De 2020 a la fecha, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia gestionó 24.392 subvenciones para estudios superiores que fueron puestas a disposición por cooperantes nacionales e internacionales, así como el Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo. Durante ese periodo se tuvo una oferta académica de 12.521 especialidades, entre licenciaturas, maestrías, doctorados y cursos cortos de especialización, para formación en hasta 13.328 opciones de centros de estudios ubicados en países de Europa, Asia y América. La educación es una de las prioridades nacionales de desarrollo y ha sido enfatizada por el presidente Alejandro Yamatey en la Política General de Gobierno. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.